Familia, quiero contarles que hemos tenido una respuesta brutal y abrumadora a nuestra búsqueda de los nombres más profundos y auténticos de la patria ecuatoriana. Por ejemplo, Mar Pacífico, Sedeño. Señor Licenciado, Vera. Diosito, Basurto. Hitler, Corral. Olvido Romántico, Zambrano. Para homenajear a todas estas personas por su profunda identidad y autenticidad, queremos regalarles un camión de tropical. Y todas las pistas nos indican que el lugar apropiado para encontrar a esta gente es la mata de la mata, el anillo del planeta, la tierra prometida, la olla del placer. Chone. 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 Gracias.